cada año en los eeuu más de 2 millones de personas desarrollan infecciones bacterianas y que son resistentes a los antibióticos y 23 mil personas mueren de estas infecciones hay muchas razones para esto incluyendo el uso de antibióticos en la cría de ganado y el hecho de que los médicos recetan antibióticos excesivamente a sus pacientes un estudio reciente muestra que los dentistas están prescribiendo antibióticos con más frecuencia que los demás médicos los investigadores buscaron datos sobre las recetas que se le dieron a los pacientes ambulatorios de 1996 a 2013 durante este tiempo hubo una disminución de 18,2 por ciento en la prescripción médica de los antibióticos pero la prescripción por los dentistas aumentó un 62,2 por ciento durante ese mismo tiempo el porcentaje de antibióticos prescritos por los dentistas aumentó del 6,7 por ciento del total al 11,3 por ciento del total el mayor aumento fue para pacientes de 60 años de edad y mayores algunas de las razones citadas para el aumento fueron prescripciones o recetas innecesarias para abscesos y pulpitis irreversible recetas asociadas a implantes dentales incapacidad para adaptarse a nuevas pautas recomendando menos prescripción de antibióticos para pacientes con cardiopatía y prótesis articulares y aumento del número de dentistas per cápita aparentemente cuanto más dentistas en la práctica más recetas podemos esperar un artículo escrito por un dentista y publicado en medscape pide cambios inmediatos ya que el uso excesivo antibióticos está llevando a aumentar la resistencia a los antibióticos el autor pide a los dentistas que cambien sus hábitos de prescripción para que se ajusten a las guías basadas en evidencia incluyendo los antibióticos no se recomiendan para pacientes con implantes articulares antes de los procedimientos dentales los antibióticos no se recomiendan para los pacientes con enfermedad de las arterias coronarias o que han tenido stents o endoprótesis o cirugía de bypass para prevenir la endocarditis infecciosa antes de los procedimientos dentales el consejo de asuntos científicos de la asociación dental americana afirma que cualquier posible beneficio potencial de la profilaxis antibiótica debe ser sopesado con el desarrollo selección y transmisión de la resistencia microbiana el autor afirma que los dentistas nunca deben utilizar antibióticos sólo por si las moscas o para las condiciones inflamatorias que no pueden beneficiarse de tratamiento con antibióticos dice que los dentistas no han estado sujetos al mismo nivel de escrutinio que los hospitales y otras prácticas médicas han tenido con respecto a los hábitos de prescripción sin embargo es tiempo de que los dentistas se adhieran a las mejores prácticas de prescripción esto probablemente no ocurrirá pronto ya que los profesionales de la salud son lentos para reducir su utilización de cualquier medicamento o procedimiento pero los pacientes deben ser conscientes de que la mayoría de las recetas para la compra de antibióticos recetados por los dentistas no están garantizados los pacientes deben negarse a tomarlos en la mayoría de los casos espero que hayas disfrutado otro vídeo de planta de revolution.com si fue así dale me gusta déjame un comentario no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones y así saber cuándo subo un vídeo y recuerda lo aquí presentado no es una opinión es ciencia ¡Gracias! Voy a la campanita para recibir notificaciones y suscribirte a los próximos videos ¡Gracias!